¡Hola! Aquí estamos de nuevo con la Daytona Hoy quiero dar las gracias de nuevo a los haters por darme ideas para mis vídeos El otro día me ponía un comentario uno que pensaba que era el puto amo y soy un puto paquete andando en moto Entonces vamos a hablar de eso, de andar en moto, lo que anda en moto, lo que anda la gente en moto De lo poco que corro en mis vídeos, de las veces que competí como acabé Y lo vamos a hablar después de la intro Vamos a hacer un vídeo narcisista Nos vemos ahora, chao Ni de loitas santano perdidas, non tomo parte do aquel son o que sofre sendor Bueno, vamos a hacer aquí, o a intentarlo, intentar hacer el vídeo que no pudo hacer El vídeo que intenté grabar aquel día en la cantera Y que como no me fue el puto móvil Grabé en casa el llamará y me cerraron el canal Por culpa de ese vídeo ¿De qué iba a hablar en este vídeo? Pues veréis, esta es mi moto de carreras De circuito La compré para correr las carreras old school de Galicia Carreras de resistencia de 3 horas Yo corrí esas carreras alguna Unas, no sé, 4 temporadas, 3 temporadas También corría una carrera en duro Pero vamos a hablar de eso, de que Me decía el otro día uno En un vídeo que joder, iba parado, era un puto cono Y es verdad, y es verdad, vamos Y voy a hablar de De por qué soy un puto cono Primero tenéis que tener en cuenta una cosa Los vídeos Obviamente si ya veis por la tontería Que me cerraron un canal No voy a poner vídeos a fuego En moto por ahí a 200 Ni a 180 Ni nada parecido Por un tema ya legal Los vídeos de enduro Me pasa lo mismo No queremos los endureros Que nos controlen zonas O nos anden a tocar los cojones El enduro es algo totalmente ilegal Como para ir haciendo un vídeo Y explicando encima por dónde vas Y que se vea dónde vas Eso sería poco inteligente por mi parte Después pasa otra cosa En los vídeos que voy hablando Pensad que ir hablando Haciendo un Intentar Tener un Un vídeo Con un texto más o menos Pensado Con datos y demás Mientras conduces Vosotros a lo mejor Sois muy listos Pero a mí no me da la cabeza Para ir en la puta llama Mientras voy contando la historia Por ejemplo El doctor John en la Daytona Ya bastante hago Si adelanto algún coche y tal Pero si voy pensando en datos En que contar En el vídeo y demás Pues los recursos son limitados Otros de mis vídeos Si os fijáis Voy conduciendo Con una puta llama en la mano A veces me acuerdo Ostia que sitio más guapo Y saco el móvil Aún hace poco Se me cayó el móvil Por la carretera Y conducir con una mano Tampoco va a salir En la puta llama Entonces Dudo que en este canal Veáis vídeos De 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 mí yendo rápido ¿Significa con eso Que soy rápido Que soy lento? Pues no Eso no significa nada Entonces ¿Cómo me consideraría yo? ¿Un tío rápido? ¿Un tío lento? ¿Un cono? ¿Un Flanders? Pues yo creo que Soy un tío del montón Soy un cono Soy un cono Comparado con mucha gente Sí Veréis Yo nunca me tiro Del tema Competitivo De la competición Y siempre fui un tío De pelear poco En tema deportes Y Eso de Correr detrás de un balón En la puta vida Todos los equipos De fútbol Partidos de fútbol Que jugué Fueron obligados Nunca me gustó Ni al tenis Ni a Ningún Deporte De pelotas Raquetas Nunca competí en nada Casi Podríamos decir voluntariamente Porque me daba bastante por culo De esto que dices tú A ver ¿Qué gano con ganar? Pues Los cinco segundos de gloria ¿Cuánto tengo que Sufrir para llegar ahí? Pues veía que no me compensaba Y dije Mira Yo no soy un campeón Me di cuenta desde pequeño Entonces Me dediqué Podríamos decir A la vida contemplativa Si no voy a ganar Para qué voy a pelear Y después Las veces que ganaba O tal Tampoco era algo Que me pusiera Hiper cachondo Y fuera la ilusión De mi vida Si vemos la naturaleza Yo siempre veía Los documentales de la 2 Cuando eras pequeño Y el Félix Rodríguez de la fuente Y veía los Los bichos Los ciervos Y estos que se empezaban A pelear uno contra el otro Pam, pam, pam A cabezazos Y se reventaban vivos La conclusión La conclusión es que Acababa uno siendo el rey Mandaba en la zona Se follaba A las A las ciervas Que había por allí Y a la muerte del gotarro Entonces tú veías aquello Y yo lo que veía es que Acababan los dos ciervos Reventados Hechos una mierda Con sangre por todos lados Y sí Uno se quedaba con todas las ciervas Pero después si lo aplicas Nosotros somos animales Primarios Entonces Tenemos el instinto ese De pelear Y ver cuál es el mejor Y cuál es el que gana Pero después Si piensas Si usas un poquito el coco Piensas tú Hostia Pero el que gana No se lleva a todas las ciervas Ni es el rey del mundo Ni el mambo Pero el instinto De pelear Y ser el mejor Está ahí Oculto Debajo de De los que tengan pelo Y claro Entonces tenemos ese instinto De ser los mejores Y demostrar que somos los mejores Y pelear contra otros Para ser los mejores Pero yo creo que desde chaval Me pasó lo contrario De Ya que no voy a ser el mejor ¿Para qué me voy a esforzar En ser el mejor? Pues decir Eres un derrotista No, más que derrotista Soy un tío práctico Y después Que Mira Yo recuerdo Hacía unos campamentos Iba a unos campamentos De pequeño Con el campamento Con la parroquia El cura de la parroquia Donde vivía yo Hacía unos campamentos En Porto Marín En un pueblo de Porto Marín Y Ibas desde los 8 años Hasta los 15 Creo que era La máxima Entonces en esos campamentos Tenía un montón de normas Y si te saltaban las normas Te iban quitando puntos A todo el equipo A todos Dormíamos por tiendas de campaña Había un jefe de tienda Y si te saltaban las normas Te iban quitando puntos Y si ganabas partidos Ganabas algunas competiciones O festivales Hacíamos actuaciones Pues iban sumando puntos Yo un año fui jefe de tienda Fui jefe de tienda Y estuve movida con el cura Y con los monitores ¿Por qué? Porque vi que los chavales Se obsesionaban Con ganar Con que su tienda ganara Entonces pasaban todo el día Currándoselo Y sufriendo Si decías una palabra Otra te quitaban puntos Si meabas cerca De las tiendas de noche Porque dormíamos En las afueras del pueblo A oscuras Entonces si meabas cerca De las tiendas Te quitaban puntos Si no ganabas El que ganaba el partido Era el que ganaba más puntos Y era todo el puto día A examen Entonces yo le planteé A los chavales Le dije Mirar En esa tienda Y en esa y en esa Está fulanito Que juega en el equipo De bala humano El otro que juega en el equipo De fútbol De tal Unos putos cracks Que son los que ganan Siempre todos nosotros Somos unos putos matados En nuestra tienda Yo el primero No vamos a ganar Entonces si no vamos a ganar Os propongo otra cosa Vamos a pasarlo bien Las normas Si no cuesta cumplirlas Vamos a cumplir Si conseguimos ganar algo Lo ganamos Pero venimos aquí Para pasarlo bien Vuestros padres acababan de pagar una pasta Para pasarlo bien En el campamento No para estar obsesionados Con los puntos Con ganar Porque las tiendas Que estaban obsesionadas Con ganar Por ejemplo a los pequeños Y meaban cerca De la tienda de noche El resto de la tienda Los machacaba Y les echaba bronca Y había como una tensión Por los puntos Y por ganar Entre ellos Había presión Presionaban a los pequeños Presionaban a Tal Para que corrieran Y todo era por la Por la puta victoria Entonces yo le vendía A los de mi tienda Que Tíos Las normas Nos las pasamos Por el puto forro Si quedamos de últimos Quedamos de últimos Pero por lo menos Lo pasamos bien Y ¿Qué pasó? Bueno Consecuencias Que me llamaron Al orden Estuve castigado También Y todo Y bueno Me daban caña Los monitores Y el cura Porque decían Hostia, tú tienes que hacer Que los chavales Se porten bien Y sean los mejores No vienen Es parte de su educación Y yo decía Mira tío Yo vengo a pasarlo bien Mis padres me pagan El campamento Para pasarlo bien Y los chavales Yo no los obligo A hacer el mal Lo hacen voluntariamente Pero No le veía sentido A esa competición De querer ser el primero Querer ser el mejor Y esa filosofía Ya la tenía de pequeño Y en la moto Me pasa lo mismo Pero si yo Yo no tengo que demostrar Nada a nadie La última vez Que salí con Esteban Con el galponero Y sus colegas Todos Con motos modernas Iban Yo iba con mi Prestige Y lo que hice fue Dejarles pasar a todos Me quedo atrás Y voy a mi puta bola Que llego el último Pues llego el último Me la sudan No llego diez minutos Más tarde Llego dos minutos Más tarde O hay un tiempo A lo mejor A aparcar Y poco más No soy el tío Más manta del mundo Pero voy a mi puta bola Con mi cacharro Entonces Soy un puto cono Pues claro Que soy un puto cono Porque hay gente Por ahí Que es súper buena Andando en moto La gente normal Tiene un nivel medio Hay muchísima gente Con la que ando por ahí en moto Que tiene un nivel medio Y medio bajo Para andar en moto Puedes andar bien Por dos motivos Creo yo Uno es tener un don Que el don naces con él Y lo tienen cuatro personas Y otra es por machacar Por rodar, 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 rodar Probar, probar, probar Pasa mucho en circuitos Lo vemos en circuitos El que tiene un don Los ves Y son gente que va fina Va por el aire Y es pam, 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 pam Ni frenan Ni apuran la frenada Ni hacen nada raro Van como volando Esa gente Yo cuando la veo La admiro Y flipo Vamos, digo yo Hostia ¿Cómo va ese tío? Que tú vas forzando Dándolo todo Y viene un tío Y te hace ta, ta, ta Te arrancó las pegatinas Pero sin despeinarse Eso es una forma Otra forma es Repetir tanto la operación La gente que va al circuito Pues 20 veces al año Y se va a Story, la Jerez A Braga A Portimao Y están pum, pum, pum Y a base de machacar Acabas siendo bueno Y haciendo buenos tiempos Por repetir una acción Pues vas aprendiendo Y después la gente Que es la puta polla Que ya son los pilotos pro Es cuando tienes un don Y encima Entrenas y machacas Que esos son Los cuatro que estarán ahí Ganando carreras Ganando mundiales Y si tienes suerte en la vida Para financiarte Y todo eso Pues llegarás lejos Pero esa gente Pues hay cuatro en el mundo O hay Bueno, hay poquitos Gente con don Pues yo gente con don Tengo al Alfonso Al Gonzalo Que Esteban habla mucho De Alfonso Alfonso lo veis en carretera Y parece que tiene La luz de freno fundida No No frena Y va con la parienta detrás Y nos saca acera a todos El amigo Gonzalo Igual Va en tenis Casco abierto Gafitas de sol Con su Ducati Y no lo pillas Esa gente La admiro de verdad Pero claro Me pongo al lado De esa gente Y claro Que soy un cono Yo nunca voy a pilotar Como ellos Además después Pasa otra cosa Hay mucha gente Que tiene Su moto Pillada Por la mano Me refiero Es su moto Y le hizo Pues 20.000 kilómetros O 30.000 Y la conoce Como si la pariera Yo creo que Para nosotros Que tenemos varias motos En parte Eso es más complicado Si un día Ando en una trail Otro día En la otra trail Ahora Por ejemplo Yo llevo 3 años Que con la de enduro Prácticamente Paré la moto de asfalto Después un día Una temporada Ando con la de MV Después con la Miecin Sport Después con la Después cojo una flecha La gaitona Voy cambiando de moto Para aquí y para allá Y cada vez que cojo una Pues me cuesta adaptarme Porque tampoco tengo 20 años Y lleva Su tiempo Pero al final Casi Lo que deberíamos ver Es que Tienes que ir a tu ritmo Y a gusto Y pasarlo bien Sin forzar la máquina Y si vas más lento Vas más lento Y el que vaya más rápido Que vaya de puto pro Y cuando se junte Con gente Que anda de verdad Que yo lo tengo visto Se darán cuenta Que son unos putos paquetes Porque siempre va a haber Gente infinitamente Ya no digo Un poquito más buenos Que nosotros Va a haber gente Infinitamente Más buena que nosotros Hablo en plan Usuario normal No hablo de nivel Del mundo Igual que en el tema Viajar Yo puedo hacer Unos viajesitos Unas escapadas De puta madre Pero después ves Esa gente Que da la vuelta al mundo O mi colega Oscar Dalastra Que anda En el Caracorum O mi colega Que anda Por Argelia Ahora Después por Estados Unidos Después ahí Por Senegal Tengo un colega Tosco que con Con 50 y muchos años Se fue a Mongolia El solo Con una moto De 55 caballos O así Entonces siempre Hay gente Que te va a dar Lecciones De humildad Y gente Infinitamente mejor Que tú Y es lo que Te tocó Te tocó ser un piloto Mediocre Pues te tocó ser un piloto Mediocre Y tampoco Creo que Haya que demostrar Nada a nadie Lo que tienes que Estar contento Es Te lo tienes que Demostrar Poner retos A ti mismo Yo por ejemplo Hacer la ruta A los penitentes Pues con la Gucci 6 y medio Del 84 Y terminar Pues para mí Ya es mi propio reto Claro Si me veo Un tío de una GS Y me dice Hostia Echaste 14 horas Y yo eché 10 Soy más rápido Y soy mejor Que tú Pues de idea El chaval Pues sí Sí De puta madre Ya tú Y lo tuyo Yo Mis metas Me las pongo Yo Y eso es lo que Les quería hablar Que Todos somos conos En el fondo Sí Ya sé Hay cuatro Es que sois pros Pero La mayoría De los humildes mortales Somos conos Y Yo admiro Más que a los pros Bueno Admiro a la gente Que tiene El don de andar en moto Porque disfruto Viéndolos conducir Pero después También admiro A la gente Que Más que a las habilidades De cómo conduces En moto Admiro más a veces Los huevos Que le echas a la vida Como el Señora Que era el abuelo Que conocíamos De chaval Que tenía su calliva De Calliva Ollilera La gilera Esta custom De 50 La eagle O no sé Cómo se llamaba Aquella Una cosa fea Que se iba a pingüinos Desde Vigo Con su moto De ciclo Cuenta Porque nunca había Sacado el carnet Entonces Esa gente Para mí Son los auténticos Pros Y moteros Aunque tengan Una moto De 50 Es la gente Ante la que me quito El sombrero Y eso Es lo que quería contaros Nada más ¿Qué conseguí yo Por ahí De títulos de moto? Pues mirad Yo La competición Me interesó poco Pero cuando salieron Las carreras All school Tenía 40 años Nunca había pisado Un circuito Nunca había tenido Una R japonesa Ni una tetracilíndrica Japonesa En plan R Tenía así La VF1000R Pero bueno Es otro rollo Una R típica Nunca había tenido Y dije yo Mira 40 años Ahora o nunca Nunca había pisado Un circuito Y entonces Ahí me compré La sub Al principio Con tres colegas Los guía ellos Con dos colegas más Éramos tres Y empecé a rodar En tandas Antes de ir a las carreras En las tandas El primer día Ya me pasaron a medios Y en medios La tercera tanda Que hice Había al final del día Como una liguilla Y me llamaron Que había hecho Un podio Me andaban buscando Por ahí Oye ¿Qué hiciste el podio? Y dije ¿Cómo iba a hacer un podio? Y lo hice con la de SUV Como estaba Aquella de serie Me había costado 500 euros La moto Y me llamaron De que había hecho Un podio Yo fui todo contento Claro Hacer un podio Sin contarlo Y encima Era contra Motos de mil Pero modernas La BMW S1000RR Y Ducati No sé qué polla Había pepinos guapos De mil Y SBR1000 Y había conseguido Un tercer puesto Con mi cacharrito El tercer día Que fui de tandas Me regalaron Una gorra Una copa así Bueno Igual era un poquito Más grande Una botella de sidra Y me hice ilusión Ser tercero En medio En las carreras Pues en las carreras Al principio Empecé bastante bien Salíamos Para nunca Haber andado En el circuito Porque ahí En las carreras All school Era gente ya Mayor Bueno De mi quinta Vamos Había gente más joven Y gente más mayor Pero era mucha gente Que había corrido En el circuito Toda la vida Y gente que había corrido En el campeonato A Gallego Y todo Y salía Al principio Salía igual Entre los seis primeros Llegamos a salir Me refiero Hacíamos las cositas Más o menos Más o menos Me pegaba Le pegaba bien Había una chicane En el circuito de Braga Que me decía El amigo Del Paco Bona Hostia El óstrego La coges Freddy Coges la puta chicane Por el puto aire Da gusto verte Porque yo llegaba A la chicane En la izquierda Si después derecha Y entre cambio derecha A la izquierda Yo ya salía ahí Con una rueda Volvía a bajar Me encantaba esa chicane ¿Qué pasa? Siempre andaba rateando En las putas ruedas Porque el circuito Es súper caro Te gastas a veces 500 euros En un día En una tanda O una carrera Te gastas 500 euros Volando Y metía ruedas usadas Y lo peor de todo Es que para una carrera Quise meter Ruedas nuevas Pero baratas Y no me fijé Ignorancia De mí De ser un puto paleto Y no tener Ni puta idea De dónde estaba De lo que me jugaba Y metí unas ruedas Que no me fijé Y tenían 7 años Al tener las ruedas 7 años Llegué a la chicane En la segunda vuelta Y salí Y metí una hostia Como un piano Ahí ya le perdí Perdí confianza De la moto Y después Empecé a ver Hostias Tíos volando Delante mía Inconscientes De esquivarlos De no pasar Por encima de Milagro Algunos que se empotó Contra un moro Llevé a un colega Al circuito Por primera vez Que nunca había Ido a un circuito Lo lié Para ir al circuito Partió 4 costillas La clavícula Lo vi inconsciente Allí tiraba al suelo Entonces la cabeza Yo con dos hijos 40 y algo años Y no sé qué Y no ser el tío Más valiente del mundo Vas diciendo Ey Que esta broma Puede salir muy cara Y se me fue cortando Y fui perdiendo Seguridad Ya no lo veía tan divertido Cuando empiezas a meter hostias Y tal Yo llamarme cagado Llamarme tal No era mi pasión Tampoco Y ya le empecé A ver las orejas Al lobo Y decir Esto Vamos en la puta llama Con unos cacharros De De 30 años Y aquí nos jugamos El tipo Y la ponemos aquí En la reta 250 Y hay que clavar Meterle tal En otra de las carreras Bajamos Y los discos Estaban totalmente agrietados Que dije Hostia esto parte Y nos matamos Entonces Fui perdiendo interés Y encima Ahí empezaba Ya con el Love Road El Love Road El Enduro El Enduro Si que me llenó Mucho más Ya veis que rompí Ligamento de este pie Y en vez de dejarlo Lo que hice fue Coger Y comprarme otra moto Más ligera Porque estaba mucho más Enganchado Ahora rompí Menisco Y dos ligamentos Tocados Pero no me planteé Dejar el Enduro Cambié a otra moto Más potente Y es con la que rompí La rodilla Y me compré La rodilla De hacer Ortopédicas Y en el Enduro Si que estoy Bastante enganchado En el Enduro Corrí una Carrera Del campeonato gallego Empecé en el Enduro Ahora en esta segunda etapa De mi vida Con 45 años Y después de 3 años Me metí en una carrera Del Enduro Para ver como era Y no me gustó No me gustó No porque quedara No por el resultado De la carrera Resultado de la carrera Me metí en el En el grupo de gente De más de 48 años Porque es lo que me correspondía Y quedé de último Éramos 10 Y quedé de décimo ¿Por qué? ¿Era el peor Enduro De esos 10? No 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 Las carreras de Enduro No tienen nada que ver Con el Enduro Las carreras de Enduro Te ponen un monte Un circuito en el monte De 40 minutos O 45 Machacón Para que físicamente Te machaque Y después se hacen Unas cronos Que ahí es donde Se gana la carrera El monte Te lo hacen Te lo hacen Con tiempo sobrado Para que No te penaliza No puedes llegar Ni antes Ni más tarde Tienes que llegar Justo en tu tiempo Entonces tú vas allí Y muchas veces A mí me tocaba siempre Esperar Porque llegaba Antes de tiempo Y veía Gente contra la que competía Y iba yo mejor En el monte Que ellos Pero las cronos Tienes que saber Hacer cronos Que es todo Circuitos así en tierra Dando vueltas Derrapando Y bing bing Con rodelas Y yo eso No sé andar por ahí Porque nunca anduve por ahí No me Me parece bastante aburrido No me tiene Me parece un coñazo Ponerme a hacer S Por un sitio llano O un pinar O lo que sea Sí que había una crono Que era difícil Que había una parte técnica Que había unas subidas Por unas rocas Y unas historias Y yo esa crono Siempre subía Por lo chungo Y la gente Tenía unas alternativas Para hacer En vez de subir Por lo chungo Y muchos De mi grupo La mayoría Subían por la alternativa Que te penalizaba en tiempo Pero yo subía Por lo chungo Es decir Le echaba más huevos Subía Por lo difícil Que era para Los élites Y los pros Pues subían por allí Pues yo subía Por allí Por las putas piedras Y los de mi categoría Pues muchos Daban la vuelta ¿Qué pasa? Al llegar a las S Que yo no sabía hacer S Pues esta gente Iba Y después encima Llevaban todos Motos de cuatro tiempos Que para ir De las cronos Es mucho mejor Suspensiones Ya preparadas Entonces no tenían Nada que hacer Entonces Lo hice por hacer Una experiencia Y por vivir Una experiencia Por conocer algo Y dices Pues mira Cuarenta y ocho tacos Pues voy a probar A meterme una carrera De enduro Que desde último Por las putas Sobre todo que había Una crono La que era la más sencilla Por así decirlo Que no tenía piedra Ni nada Ahí mis tiempos Serán Lo peor De lo peor Y En la crono En cambio Chunga Pues ahí Me parece que De sexto Veía De quinto Pero bueno Experiencias Entonces ya veis No soy un pro Hay gente más buena Hay gente más mala Y es lo que hay Mi vida Deportiva De De youtuber Pasarlo bien Méritos míos Pues yo creo que ninguno Siempre va a haber gente Mucho más buena Que yo viajando A nivel mundial Hay gente que viaja Con motos De los años 50 Por ello Da la vuelta al mundo Hoy en día Hay de todo en el mundo Entonces no tengo Ningún mérito Especial La nivel Dos ruedas Pero bueno He corrido carreras De velocidad He corrido Carreras de enduro Pocas Pero Muy pocos He viajado Lo que he podido Y nada más Mis metas Para mí Están cubiertas Yo Lo que opinen Los demás Pues mira Pues Que opinen Lo que les de la gana A mí me llega Y lo que me importa Lo que opino yo Vale Pásalo bien Chao Hasta luego Pásalo bien